Bueno, en La Ricoleta también hay monumentos políticamente incorrectos, es decir, que si los políticos se enteran lo van a querer sacar. Por ejemplo, en la entrada van a tener un homenaje impresionante desde el punto de vista artístico de Agustín Riganelli al golpe de estado de 1930, en la entrada al cementerio. Acá lo que tiene un homenaje al golpe del 55, a la llamada Revolución Libertadora, diseñada por un gran escultor que mismo que participó del monumento de la bandera, el monumento más importante que tiene en nuestro país, José Fioravanti. Entonces acá tienen un homenaje a la Revolución Libertadora con un texto del Teniente General Aramburu, un texto atrás tallado en piedra. ¿No es cierto? Digo políticamente incorrecto porque en general a los chicos en la escuela les enseñan que hay buenos y malos en la historia. Los buenos y los malos, cuando la historia es mucho más compleja. Lo que habría que estudiar porque se producen los golpes, lo malo que son los golpes de estado también, pero estudiar las causas de por qué se produce un golpe. Esa sería la historia más completa. Pero les quiero mostrar un monumento todavía más políticamente incorrecto, si me acompañan con la cámara. Me siguen y vamos a ir por acá. Y fíjense, les cuento que yo tengo un compañero que cayó muerto por la subversión de un tiro en la cabeza, en la toma de la tablada. Y acá les quiero mostrar un homenaje a también un militar que cayó en servicio, en defensa, en cumplimiento del deber. Y es una placa, ya que estamos hablando de placas, de carácter hiperrealista. Nueva, fíjense que es del 2012. Pero fíjense este homenaje, en homenaje a un caído justamente por la subversión, van a ver que tiene la réplica a tamaño completo, miniaturizado de la figura. ¿No es cierto? Esto es una placa moderna, digamos, hiperrealista. Después, yéndonos de la cuestión polémica, sin ánimo de polemizar, vamos a ver también, fíjense cuando murió, como mi compañero, si mal no recuerdo, como el teniente primero Rolón, murió en la toma de la tablada, cuando la subversión tomó a la tablada, en plena época democrática, en el gobierno de Alfonsín. No piensen que estoy hablando de golpes ni de nada, en plena democracia. Bueno, pero además de estas placas raras que ustedes pueden descubrir, ojalá después no venga gente a querer sacarlas, porque es un homenaje a alguien que en democracia cayó en defensa de un regimiento de la democracia, hay placas, digamos, hechas en serie, que se encargaban por catálogo, ¿no? Es decir, que hasta hace pocos años, cuando moría alguien, sus familiares iban a una broncería y encargaban por catálogo una plaqueta. Si girás acá vas a ver una de Sagrado Corazón de Jesús, que es un diseño estándar, la parte superior, y lo que cambia es el texto, obviamente, del difunto, ¿no? Que eso es lo que va cambiando. De manera tal que acá vamos descubriendo también que hay monumentos políticamente incorrectos.